Todo parece oscuro y no encuentro una salida A este laberinto, a este laberinto Todo parece en un lado, en un cielo estrellado En este laberinto, en este laberinto A prisa, a prisa, mi salida A prisa, a prisa, despierta del suelo A prisa, a prisa, de todo el viento A prisa, a su encuentro, a su encuentro, a su encuentro El laberinto no dejas que su amor esté a mi lado La mujer que yo deseo tiene pasión en sus labios Ya salí del laberinto, donde estaba, aislado Ya hasta niebla estuve ciega, la salida la he encontrado A prisa, a prisa, esta salida A prisa, a prisa, despierta del sueño A prisa, a prisa, como el viento A prisa, a tu encuentro, a tu encuentro, a tu encuentro A prisa, a prisa, a prisa, a prisa, a tu encuentro El laberinto no dejas que su amor esté a mi lado La mujer que yo deseo tiene pasión en sus labios Ya salí del laberinto, donde estaba, aislado Las minieras no dejas que su amor, a la salida La salida la he encontrado A prisa, a prisa, a la salida A prisa, a prisa, despierta del sueño A prisa, a prisa, como el viento A prisa, a tu encuentro, a su encuentro, a su encuentro A prisa, a prisa, a prisa, a prisa, a prisa A prisa, a prisa, a prisa, a prisa, a prisa, a prisa A prisa, a prisa, a prisa, a prisa, a prisa, a prisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video